Amigos de Más.pe, bienvenidos al programa. Mi nombre es Gino Piaggio y en esta ocasión nos acompaña Josep Tapies. Él es profesor del IS Business School en España y ha venido a hablarnos sobre la empresa familiar. Profesor, bienvenido al programa. Muchas gracias. Queremos saber qué es una empresa familiar y qué es la diferencia de una empresa ordinaria. Es difícil encontrar una definición, hay muchas. Los académicos han escrito decenas de ellas, pero hay un grupo con sede en Bruselas, que es el grupo europeo de empresas familiares, que ha acuñado una definición que en síntesis podría decirse que es algo así como aquella empresa en la cual la mayoría de los derechos de voto están en manos de la familia fundadora o de sus descendientes o de la familia que compró la empresa o de sus descendientes y que también han manifestado una voluntad de transmitir esta capacidad de tener los derechos de decisión a la siguiente generación. ¿Y qué compone a estas empresas? ¿Qué factores son los que hay que tener en cuenta cuando se funda una empresa familiar? O sea, por ejemplo, me pongo a pensar en la propiedad, la familia, la empresa misma. Sí, sí. Bueno, yo creo que cuando uno tiene una empresa familiar, tiene que ser consciente de que maneja simultáneamente tres sistemas que interaccionan entre ellos, que son la propiedad de una empresa, la propia empresa, el negocio, y la familia. Y estos tres sistemas interaccionan entre sí y como las reglas de la propiedad son unas, las reglas de la empresa son otras y las reglas de la familia son otras, pues evidentemente si no se maneja con mucho cuidado la probabilidad de que esto acabe embarrancado en algún sitio es alta. Pero hoy en día conocemos muchos sistemas, muchas maneras, muchos diseños de procesos y políticas que aplicados a buenas estructuras dan excelentes resultados para la perpetuidad de las empresas familiares. O sea, lo que tiene que hallarse es un balance entre estos tres factores. Efectivamente. ¿Qué sucede si privilegio la familia sobre la empresa? ¿Qué podría pasar? Pues que la empresa pierda competitividad porque se toman las decisiones pensando en las relaciones internas de familia que son más de afecto en lugar de estar pensando en los criterios de toma de decisiones de la empresa que se toman en base a relaciones contractuales entre profesionales y que tienen por objetivo hacer la empresa más competitiva. Y esto no se puede confundir. Una cosa es el afecto y otra cosa son los lazos contractuales. No se puede caer en el error de que porque a una persona se la quiera mucho, mucho se la tenga que nombrar gerente general de una compañía. Son dos cosas distintas. Pero eso no me haría, por otro lado, tal vez perder mi familia o tener problemas con mi familia. ¿Por qué? Celos dentro de... Bueno, esto dependerá de cómo cada uno haya educado a su familia, naturalmente, ¿no? Pero si a la gente desde que son pequeños se le educa en los valores en los que se les ha de educar, pues es evidente que los celos, las envidias, defectos de las personas los teníamos todos, pero esto es educable y esto es perfectamente enseñable y a la gente hay que enseñarle a poner en orden sus valores, ¿no? Y saber qué ponemos por delante de qué. Y si la familia quiere ser una familia empresaria, no meramente por crear un patrimonio, sino porque creen que merece la pena ser empresarios. Ustedes se dedican a tener un canal de emprendimiento, ¿no? Según tengo entendido. Bueno, yo creo que las familias empresarias tienen algo que es especialmente interesante y bonito, que es que se autoimponen una obligación que las demás familias, las que no tienen empresa, no se autoimponen. Me explicaré. Las familias en general tienen, a mi modo de ver, dos obligaciones para con la siguiente generación, que son nutrirles biológica y educacionalmente, darles la mejor alimentación, la mejor salud, la mejor educación que puedan y luego ayudarles a socializarse en el sentido de que el ser humano es un ser social y por lo tanto hay que ayudarle a interaccionar con los demás para que sea feliz en la vida. Y esto es lo que una familia debe de hacer con sus miembros. Hecho esto, yo creo que una familia, unos padres han cumplido las obligaciones que tenían para con los hijos que han tenido. Ahora bien, si vamos a la familia empresaria, esta se autoimpone una tercera obligación, que es hacerles amar la aventura de emprender, hacerles entender que tener empresas crea riqueza, que es la mejor manera de transformar una sociedad y de transformar un país. Y esto a la gente se lo enseña desde pequeña, esto se aprende en la mesa del comedor. Y ahí es donde hay que evitar que estos problemas que usted ha mencionado antes, de celos, de envidias, de situaciones de recelo por nombramientos, puedan aparecer cuando ya son adultos. Bueno, o sea, el fundador de la empresa familiar tiene que iniciar este trabajo desde que sus hijos son pequeños, podría decir, para que ellos tomen la aposta, como de prepararlos. Claro. Pero siempre, de todas maneras, va a existir dentro de la empresa familiar, ¿no cree que un doble riesgo? O sea, el riesgo de las empresas normales y el riesgo de la empresa familiar. Sí, sí, claro, evidentemente. Pero esto no, veamos, aquí lo importante no es pensar solo en riesgo, sino pensar también en ventajas. Es decir, la empresa familiar es una combinación de dos palabras en la que hay un sustantivo y un adjetivo calificativo. El sustantivo es empresa y el adjetivo calificativo es familiar, como podrían hablar de empresa pública o de empresa sin ánimo de lucro o de muchos tipos de empresa. Entonces aquí lo importante es entender que estamos ante una empresa que es propiedad de una familia y esto puede ser un problema o puede ser una gran fuente de ventaja competitiva. Dependerá única y exclusivamente de la capacidad de unidad y de entendimiento que la familia tenga y esto es independiente de que sea una familia empresaria o no lo sea. Esto hay psiquiatras como el psiquiatra Olson, el profesor Olson, que tienen muy estudiado el grado de cohesión y de adaptabilidad de una familia. Entonces si la familia es una familia equilibrada en términos de cohesión y de adaptabilidad a las circunstancias, será una excelente peana de soporte para la empresa. Si la familia es una empresa poco cohesionada o incluso enredada que niega la libertad de sus individuos, pues será una fuente de problemas para la empresa. Por tanto, habrá familias empresarias que lo harán muy bien y familias empresarias que perjudicarán a la empresa familiar por la manera de ser la familia. Pero esto no depende de empresa familiar, depende de cómo sea la familia que posee cada una de las empresas. O sea, si mi familia es disfuncional, lo más probable es que mi empresa también sea disfuncional. Correcto. La empresa al final pagará las consecuencias de cómo sea la familia. Y esto piensa en la empresa pública. Depende de quién ponga al frente de la empresa pública, las cosas se hacen de una manera o se hacen de otra. Es exactamente lo mismo. Claro, al momento de realizar la sucesión, el fundador, ¿qué es lo que tiene que analizar? O sea, ¿qué es lo que tiene que privilegiar? A ver, yo creo que el fundador, o más que el fundador, la persona que esté al mando en el momento de tener que ser sucedido, lo que tiene que tener claro es que la sucesión no es un acto, es un proceso. Es un proceso que va a durar varios años, ¿no? Y que hay que hacer un esfuerzo para saber a quién le vamos a transmitir qué. Porque la sucesión no es una cuestión solo de quién va a gestionar la empresa, quién va a ser el máximo ejecutivo. La sucesión es pensarla en términos de propiedad, en términos de gobierno, me refiero al directorio, en términos de gestión, me refiero a los ejecutivos, en términos de liderazgo, tanto empresarial como familiar. La sucesión es un fenómeno multidimensional. Hay que estar atento a todas estas dimensiones y a lo mejor para cada una de estas dimensiones tenemos personas que están más cualificadas que otras. Por lo tanto, es un proceso largo de conocimiento de las personas y, por supuesto, de voluntad clara y decidida del que ha de ser sucedido de poner en marcha el proceso. Si éste no se decide, no habrá sucesión. Pero, ¿y tiene que estar presente el fundador en todo este proceso? Por supuesto. Tiene que estar presente y, además, tiene que estar en plenas facultades. Es decir, cuando todavía tiene autoridad para que las cosas se hagan como él quiere que se hagan. Y dice autoridad, no dice poder. Hay una diferencia entre autoridad y poder. El poder a uno se lo dan. La autoridad se la gana. Y la pierde ante los demás por actos de omisión, por no hacer las cosas que tiene que hacer. Y, por lo tanto, es muy, muy importante que la persona que va a ser sucedida, el predecesor, lo haga en el momento en que todavía está investido desde toda la autoridad. Porque luego la gente acatará sus decisiones porque le respetarán la autóritas esta, que no la potestas. La potestas es a golpe de votos. Mira, tengo tantas acciones, se hace así porque yo lo digo. Esto no es la mejor manera de mantener la armonía en ninguna empresa, pero menos en una familiar. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar de este canal. Con gusto. Amigos de más.p, esto ha sido todo por hoy. Recuerden seguir visitando nuestro portal web en busca de noticias crónicas y más entrevistas. Recuerden, la mejor inversión es el conocimiento. Soy Gino Piaggio, hasta la próxima. ¡Gracias!